Gracias Señor por dar tu vida en la peste y en el barrio, por mí y por todo el mundo. Sobre todo poder y rey, sobre toda humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano. Tú inventaste todo mi Señor, sobre todo reino y nación, y maravillas que el mundo conoció. Sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti mi Dios. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación. Como flor que alguien pisoteó, quedaste tú, y fue por mí, por amor. Sobre todo poder y rey, sobre toda humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano. Yo inventaste todo mi Señor, sobre todo reino y nación, y maravillas que el mundo conoció. Sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti mi Dios. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación. Como flor que alguien pisoteó, quedaste tú, y fue por mí, por amor. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación. Como flor que alguien pisoteó, quedaste tú, y fue por mí, por amor. Así quedaste tú, y fue por mí, por mí, por amor. Sonidos hermanos. Sonidos alegres. Ruido Oxuto??? Gracias por ver el video.